Desde tiempos inmemorables, el concreto ha sido un material que se empezó a utilizar con mucha más frecuencia en el área de la construcción. Tanto así que en la actualidad se ha convertido en un componente indispensable para un ambiente urbano, así como son los árboles para un bosque. Es algo que observamos en nuestro día a día y que generalmente le prestamos muy poca atención, pero debajo de ese grisazo exterior se encuentra un mundo lleno de complejidad. ¿Qué tal? Soy Orlando Gómez y esto es JDN Academy, y en el capítulo de hoy les hablaré acerca del concreto. El concreto es probablemente el material disponible más importante para la construcción. Además de su versatilidad, puede usarse en una u otra forma en casi todas las estructuras, grandes o pequeñas, siendo un material ampliamente utilizado en el mundo. Es resistente, duradero, de poco mantenimiento, resistente ante las acciones del agua y del fuego, es fácil de usar y puede ser colocado en una gran variedad de formas que van desde simples losas, vigas y columnas, hasta grandes arcos y cascarones. Sin embargo, ninguna de estas ventajas valdría la pena sin esto. Es barato. Comparado con otros materiales, el concreto es económico y esto lo podemos comprobar si miramos bien de qué está hecho. Este está constituido por dos partes. Una es un producto pastoso y moldeable que tiene la propiedad de endurecer con el tiempo, y la otra son trozos pétreos que quedan englobados en esa pasta. A su vez, la pasta está constituido por agua y un producto aglomerante o conglomerante, que es el cemento. El agua cumple la doble misión de dar fluidez a la mezcla y de reaccionar químicamente con el cemento, dando lugar con ello a su endurecimiento. Los materiales pétreos, también conocidos como agregados, están constituidos por la grava y la arena. Estas forman la estructura del concreto, le dan resistencia y solidez. Además de abaratar la mezcla, sin ellos, el concreto resultaría frágil y quebradizo. Como puedes notar, sus ingredientes no son la gran cosa. Uno cae del cielo y el otro proviene esencialmente de la tierra. Pero a partir de estos pequeños comienzos, nacen principalmente las bases de todo a nuestro alrededor. De hecho, de los ingredientes del concreto, el cemento es su componente principal y es el único que tiene cierta complejidad de fabricación. El más utilizado es el cemento Portland y se hace combinando químicamente alumina, cal, fierro y sílice, que al ser fundidos son pulverizados finalmente, formando así el clinker. Luego se le agrega una pequeña cantidad de yeso sin calcinar y agua que controlan las propiedades del fraguado. Tal vez no lo sepan, pero cada vez que una persona le dice cemento al concreto, la calculadora de un ingeniero se daña. Es broma, de verdad no los culpo, ese error lo comete cualquiera, sobre todo cuando nunca en la vida han realizado un diseño de mezcla. Pero tranquilos que al final del video sabrán cómo diferenciarlo. Dentro de los límites generales de composición con los cuales se obtiene el clinker, se pueden establecer algunas variantes, las cuales dan lugar a productos de características algo diferentes entre sí, que constituyen los distintos tipos de cementos. Tenemos el cemento tipo 1, conocido como cemento común. Se emplea en construcciones de tipo general y también en aquellos lugares donde el calor que genera por su hidratación no ocasione ningún problema estructural. Tales concretos alcanza su resistencia de diseños después de aproximadamente 28 días. Luego siguen ganando resistencia a un menor ritmo. El cemento tipo 2 se le conoce con el nombre de modificado, destinado principalmente en la construcción de obras hidráulicas, ya que este endurece con el agua y presenta bajo calor de hidratación. Tiene una aceptable resistencia a los sulfatos. Su empleo se generaliza en obras donde se requieren fuertes espesores de concreto como presas, contrafuertes y muros de contención. El cemento tipo 3 es de resistencia rápida. Se recomienda en aquellos lugares donde se requiera rapidez en la ejecución de la obra. Adquiere una determinada resistencia que es aproximadamente el 80% en la tercera parte del tiempo que el cemento tipo 1. Sin embargo, la resistencia final es la misma que la del concreto normal. Cemento tipo 4 es de bajo calor. Es muy recomendable en aquellos lugares donde se requieren colados con grandes espesores por su bajo calor de hidratación. Adquiere su resistencia muy lentamente. El cemento tipo 5 es de alta resistencia a los sulfatos. Se recomienda su empleo en la construcción de cimentaciones expuestas al ataque desintegrador de suelos. Resiste bien el ataque de aguas sulfatadas y agresivas. Además de los cementos ya mencionados, también se fabrican cementos con adiciones. Como son el cemento Portland blanco, el cemento Portland pusolánico y el cemento Portland escoria o ferro Portland. El cemento blanco tiene características similares al cemento tipo 1, con la diferencia de que este no contiene óxido férrico. Además, en su fabricación las arcillas se le sustituyen por caolín, material blanco a base de sílice, y óxido de aluminio. Este cemento se utiliza en la mayoría de los casos para fines ornamentales. El cemento pusolánico, la pusolana es una roca volcánica similar al basalto. Se obtiene mediante la molienda por calcinación de cemento, pusolana y yeso. El empleo de las pusolanas mejora la resistencia del cemento contra el ataque de sulfatos y reduce considerablemente el excesivo calor en la mezcla. Mejora también la trabajabilidad en el concreto y ayuda a producir concretos más impermeables y reduce considerablemente la segregación. El cemento pusolánico es altamente recomendado en la construcción de obras marítimas. Se puede utilizar en obras de cualquier tipo, siendo también recomendable en obras hidráulicas, pues endurece al estar en contacto con el agua. Hablando de agua, ¿se puede utilizar cualquier tipo de agua para hacer concreto? ¿Qué tal si probamos con agua de playa? La verdad es que no. Solo se debe usar agua libre de materiales orgánicos tales como cloruros, sulfatos y aceites, pues la presencia de estos en el concreto reduce su resistencia. También debe descartarse el uso de agua turbia con olor o sabor desagradable. Otro componente del concreto que debe seleccionarse adecuadamente es la arena. A esta se le conoce también como agregado fino y se le clasifica en arena gruesa, mediana, fina y muy fina. Sin embargo, el tamaño máximo aceptable deberá estar comprendido entre 5 y 6 milímetros. La mejor arena para la construcción es la mina. Proviene de yacimientos que pueden encontrarse hoy en día lejos de cursos de agua, en estratos a mayor o menor profundidad, pero que posiblemente constituyeron ríos o lagunas en anteriores eras geológicas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las arenas se extraen de lugares próximos a los cursos actuales de agua, ya sean meandros, lechos de río, lagunas, entre otros. En cuanto al cuarto componente del concreto, la grava, también conocida como agregado grueso, igualmente suele distinguirse en fracciones de varios tamaños que reciben muy diversos nombres, generalmente locales, que no siempre tienen el mismo significado, ya sea piedra picada, triturada, chancada, canto rodado, grava, gravilla, arrocillo y así muchos otros. Los agregados gruesos de buena calidad se pueden obtener de cualquier tipo de roca consistente, generalmente abundante. Las calizas bien consolidadas son una fuente frecuente, pero también los granitos y rocas similares. Los esquistos, especialmente los pocos consolidados, no son recomendables. Se debe señalar que la calidad de los agregados depende, de manera muy importante, de los procedimientos de extracción y de los tratamientos a los cuales hayan sido sometidos. En la práctica, no existe agregado que se pueda utilizar tal como se extrae del yacimiento, sin tratamiento alguno. Existen características que son intrínsecas al concreto, las cuales son importantes identificar a la hora de realizar un diseño de mezcla. Primero tenemos la plasticidad, que se mide con la altura de revenimiento, la cual se determina por medio de un molde de forma tronco cónica, conocido como cono de Abrams. Esta consiste en llenar el molde con la mezcla cuya altura de revenimiento se desea conocer. Se vacía la mezcla en tres tandas, mismas que se compactarán aplicando con una varilla 25 golpes a cada tanda. Ya envasado el concreto al nivel del borde superior del molde, se extrae este empujándolo cuidadosamente por la parte superior. La mezcla, por falta de apoyo, se deformará, bajando de altura en mayor o menor proporción dependiendo de la consistencia de la mezcla. La diferencia del nivel entre la altura del molde y la de la mezcla fresca se llama altura de revenimiento y se mide en centímetros. Además, es importante saber que un concreto con inclusión de aire le da a la mezcla una mayor plasticidad y cohesión, y que mientras mayor sea el revenimiento, mayor será la fluidez de la mezcla. No todos los elementos estructurales que se hagan de concreto necesitan mezclas de igual plasticidad. En efecto, hay obras que requieren concretos muy plásticos y hay estructuras donde se pueden trabajar con mezclas más duras. El uso que se le dé al concreto para la construcción de una estructura dependerá del revenimiento de la mezcla y de la norma escogida para realizar la prueba. Otra característica del concreto es el fraguado. Este se produce cuando el cemento es mezclado con el agua, lo cual genera una reacción química haciendo que poco a poco la mezcla pierda su plasticidad. Esto es porque el cemento y el agua siguen reaccionando produciéndose el endurecimiento de la mezcla. Antes de su dureza total, la mezcla experimenta dos etapas dentro de su proceso general, que son el fraguado inicial y el fraguado final. El primero corresponde a una mezcla cuando pierde su plasticidad, volviéndose difícilmente trabajable. Cuando la mezcla en su proceso de endurecimiento llega a su segunda etapa, alcanza tal dureza que entra en su fraguado final, donde la mezcla deja de ser manejable. El tiempo de fraguado inicial es difícil definirlo, sin embargo oscila entre 50 y 60 minutos. En cambio, el fraguado final se estima entre 9 y 10 horas. El endurecimiento de la mezcla cemento-agua deberá ser controlado para su adecuado manejo en la construcción. De lo contrario, el concreto endurece demasiado rápido o muy lentamente, ocasionando problemas. En ocasiones es necesario utilizar acelerantes o retardadores de fraguado a base de compuestos de cloruro de calcio para acelerarlo y azúcares o productos de una composición similar para retardarlo. El curado es la protección que se le da al concreto para mantenerlo en un ambiente de humedad interior favorable, evitando la pérdida de humedad por evaporación. Esa pérdida de agua induce grietas en el concreto por retracción plástica o de fraguado, y abre la puerta a los agentes agresivos. Para evitar eso, se recurre al curado, con el cual se mejoran las resistencias mecánicas, se gana impermeabilidad, se aumenta la resistencia al desgaste y a la abrasión, y se logra mayor durabilidad. La preservación del agua en la masa se puede realizar de dos maneras, o se evita su salida o se repone la cantidad perdida. En el primer caso se acude a métodos de cobertura de las piezas, y en el segundo a métodos de riego superficial. Es muy importante vigilar la humedad en el concreto principalmente durante los primeros 7 días para concretos normales, y 3 días para aquellos de resistencia rápida a temprana edad. Los agregados que conforman el concreto, sobre todo la arena y la grava, dejan cierta cantidad de vacíos que difícilmente son llenados por el agua y el cemento. En consecuencia, esos vacíos permiten el paso del agua en mayor o menor escala, dependiendo de que el colado y el vibrado se haya realizado correcta o incorrectamente. Esta característica del concreto de permitir el paso de agua a través de él, se le conoce como permeabilidad. En cambio, cuando una obra requiera de una impermeabilidad total, se puede incrementar además de una buena revoltura y un adecuado vibrado con aditivos para el concreto, utilizando pintura asfáltica, utilizando calapagada revuelta con cemento, entre otras. En una estructura, el concreto se encuentra sometido a solicitaciones muy variadas, ya sea compresión, corte, tracción, flexotracción, agentes agresivos y otros. No es práctico llevar a cabo ensayos de control que analicen todos esos estados tensionales, por lo que se ha establecido la costumbre de realizar el ensayo destructivo a compresión simple, sobre probetas normalizadas e inferir a partir de sus resultados, los valores de otras características mecánicas tales como resistencia a la tracción o al corte. Tan importante como la magnitud de la resistencia que puede alcanzar el concreto, es la velocidad con que las adquiere. Desde el momento en que los granos de cemento inician su proceso de hidratación, comienzan las reacciones de endurecimiento, que se manifiestan primeramente con el atiezamiento del fraguado, y continúan luego con la evidente ganancia de resistencia, al principio en forma rápida y a medida que transcurre el tiempo disminuyendo la velocidad. En la mayoría de los países, la edad normativa a la que se evalúa la resistencia en compresión es la de 28 días, aunque hay una importante tendencia para llevar esa fecha a la de 7 días. La velocidad de desarrollo de la resistencia mecánica depende de numerosas variables, y resultan muy diferentes entre unos y otros concretos. De esas variables, las más importantes pueden ser la relación agua-cemento, que cuanto más baja sea, más favorece la velocidad, la composición y finura del cemento, la calidad intrínseca de los agregados, las condiciones de temperatura ambiental, y la eficiencia del curado. Es importante mencionar que todo esto que acabo de decir es solo un abreboca del tema, y que el concreto armado es un punto lleno de complejidad, aparte de que tiene muchas aplicaciones constructivas como en edificios, presas y todo lo demás. En los siguientes videos trataré de profundizar un poco más en el tema, y seré lo más explicativo posible. En el próximo video hablaremos acerca del acero de refuerzo para el concreto. Si tienes dudas sobre el concreto, ponlas abajo en la caja de comentarios, y tal vez puedas incorporarlos en los próximos videos. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido sobre construcción. Gracias por verme, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!